¿Qué es la primera mesa? Un documento, una guía para los medios de comunicación sobre este tema. Rafael. Una cosa que no aclaré, unos 12 minutos para cada panelista y después hacemos una ronda de preguntas. Bueno, trataremos de ajustarnos entonces. Bueno, buen día para todos, muchas gracias a los organizadores por la invitación a nuestra asociación a participar en este foro en el que se debate un tema que tiene actualidad en este momento, que es el de las pautas, las conductas que deben seguir los medios de comunicación, los periodistas, en el ejercicio de su labor. Por favor, en la medida en que me ha tocado dar inicio a las exposiciones del día de hoy, quisiera comenzar compartiendo algunas reflexiones acerca de la comunicación en el mundo en que vivimos. El nuestro es un mundo cruel, eso no es ninguna novedad, todos lo sabemos. Y tenemos asumido que la violencia y la crueldad han estado presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad y hasta parecen formar parte de nuestra propia naturaleza. Sabemos que ha sido así porque han llegado hasta nosotros los relatos y representaciones de los acontecimientos históricos más significativos a través de la transmisión oral, la transmisión escrita y también a través de los instrumentos simbólicos. Es decir, a través de los instrumentos de comunicación más elementales y también de los más sofisticados que han tenido a su alcance en cada momento histórico las distintas organizaciones sociales que habitaron nuestro mundo. De esta forma, nos hemos enterado de la ocurrencia de importantes acontecimientos que, por su fuerza transformadora, significaron enormes avances para la civilización, pero también de la ocurrencia de las atrocidades más abominables cometidas por hombres y pueblos enteros contra otros hombres y otros pueblos. De esta forma, si hiciéramos una reseña de las mayores barbaridades cometidas por la humanidad, no deberíamos olvidarnos, por ejemplo, del sometimiento de pueblos enteros durante largos periodos de la historia por parte de naciones imperiales, desde la antigüedad y antes todavía. La esclavitud en la mayoría de las sociedades durante gran parte de nuestra historia. La colonización de América, África y vastas regiones de Asia por países europeos con todas sus consecuencias conocidas como la desaparición de grandes civilizaciones indígenas. La Inquisición de la Iglesia Católica, el genocidio del pueblo armenio, la Primera y la Segunda Guerra Mundial en la que se utilizaron por primera vez armas de destrucción masiva contra la población civil incluyendo armas biológicas y las conocidas bombas atómicas. También el genocidio del pueblo judío y de otras minorías raciales como los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. El exterminio, deportaciones y hambrunas de pueblos enteros durante el régimen comunista de Stalin en la Unión Soviética. El exterminio, deportaciones, perdón, los conflictos armados en varias partes del mundo durante el periodo llamado de la Guerra Fría como la Guerra de Vietnam junto con múltiples y constantes conflictos en América Latina, África y Asia entre gobiernos y movimientos insurgentes. Precisamente referido a la Guerra de Vietnam, se conoció, bueno, se celebró, se conmemoró hace pocos años, hace poco tiempo, el 40 aniversario de aquella foto famosa de la niña que caminaba desnuda, quemada por una palm, y bueno, eso fue un acontecimiento que seguramente aceleró el término de esa guerra tan devastadora. También tenemos que hacer referencia a los actos terroristas de diverso origen que tuvieron también consecuencias devastadoras. Las guerras denominadas defensivas que involucraron a Estados Unidos durante los últimos 20 años, el genocidio de Ruanda, los conflictos en los Balcanes, también la violencia de género, en especial la que está institucionalizada en muchos países, el narcotráfico y las redes mundiales de proxenetismo, tráfico de órganos y tráfico de personas, y por qué no incluir también la depredación de los recursos naturales y la contaminación ambiental. Cuando a veces se señala que los medios de comunicación, a través de la información y contenidos de carácter violento, promueven la multiplicación de la violencia, es preciso advertir que de las barbaridades anotadas, que recién expresé, las mayores, las más crueles y las más numerosas fueron cometidas antes de que la utilización de los medios de comunicación, incluso de la prensa escrita, adquiriera un carácter masivo. Por otro lado, es necesario reconocer la contribución que han realizado los medios de comunicación social durante las últimas décadas para evitar la ocurrencia y abreviar la duración de conflictos armados. El fin de la guerra de Vietnam, por ejemplo, es un claro ejemplo. Y también el papel que han tenido en la denuncia de la corrupción, la explotación, las masacres y en general las injusticias y atropellos que a diario se cometen en todo el mundo. Hoy los vehículos de comunicación de que dispone el hombre se han multiplicado en forma exponencial, así como la velocidad de las comunicaciones ha causado que los acontecimientos puedan conocerse en forma inmediata respecto del momento en que ocurren. Es así que los instrumentos de comunicación originariamente utilizados por la humanidad, como los mensajes transmitidos en forma oral o escrita, las señales a distancia, visuales o sonoras, se sumaron con el advenimiento de la era tecnológica nuevas formas de transmisión y de divulgación masiva de cuanta novedad ocurre en el mundo, es decir, de las noticias. En la actualidad, la información y el conocimiento se transmiten a través de numerosas plataformas de comunicación y se encuentran al alcance de prácticamente cualquier habitante del mundo, la mayor de las veces para recibir esa información, pero también en forma creciente para transmitir e interactuar con esa información. La prensa, la telefonía, la radio, la televisión, la internet, también la comunicación satelitar, han hecho posible que el mundo se haya transformado en una comunidad. Es cierto que durante el proceso que nos condujo a esta nueva realidad, los medios de comunicación han sido utilizados a menudo como instrumentos de propaganda, especialmente en los regímenes totalitarios, desvirtuando su verdadera finalidad y por esa razón es que adquiere fundamental importancia que existan en todos los países medios de comunicación independientes de los gobiernos y externos a las estructuras del Estado que sean autosustentables y que no dependan de subsidios públicos ni de ingresos publicitarios asignados arbitrariamente. Para ello, los medios de comunicación privados deben ganarse la confianza de las audiencias ofreciendo contenidos atractivos para los grandes públicos, pero fundamentalmente abordando contenidos informativos de acuerdo con los principios de imparcialidad, veracidad, relevancia y oportunidad. La confianza de las audiencias es el elemento medular sobre el que reposa la sustentabilidad y el desarrollo de los medios de comunicación privados en la medida en que el resultado de la elección de una radio o de un canal de televisión que diariamente, hora tras hora, hagan los integrantes de la comunidad a la que sirven, determinará el respaldo publicitario que obtengan de los anunciantes comerciales y en definitiva de su éxito como emprendimiento. Me refiero al éxito no en el sentido de éxito material, sino a la consecución de las metas y los objetivos que se hayan trazado. Los medios de comunicación, como vemos, están sometidos a un escrutinio, a una elección diaria popular que hace todos los días la audiencia. Y la forma de salir exitosos de esa elección es ganándose la confianza y la preferencia de las audiencias en base a la seriedad de su trabajo. Justino Jiménez de Arechaga, el reconocido jurista uruguayo, que fue corredactor de la Declaración Universal de Derechos del Hombre de la Organización de Naciones Unidas e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, fue también presidente de Andebu entre los años 1961 y 1971, habiendo legado importantísimos aportes a la doctrina de la radiodifusión de toda América. Desde la década de 1940, a través de su cargo de director general de la entonces Asociación Interamericana de Radiodifusión. Acerca de la radiodifusión y de la obligación de informar con veracidad, expresó en 1967 en el V Congreso de la Asociación Brasileña de Radio y Televisión. Es preciso que el radiodifusor adopte todas las precauciones posibles para asegurarse previamente de la exactitud de la noticia, tratándose de las que se elaboran en su propia emisora mediante la muy cuidadosa organización de su departamento informativo, de la selección del personal al cual se confía la realización y sobre todo de esas tareas, adoptando las disposiciones necesarias para que en cualquier instante sea posible establecer con claridad si es que una información falsa o maliciosa sale al aire de quién es la responsabilidad de que tal hecho haya ocurrido. Tratándose de noticias elaboradas fuera de la emisora, ajustándose a la disposición recogida por las leyes de la Generalidad de nuestros países, que requiere que las informaciones provengan de agencias responsables, debidamente acreditadas y registradas como tales. La tentación de producir un impacto en la audiencia, de adelantarse en el tiempo de los competidores, de asegurar la primicia, todo ello debe ceder, si es que queremos prestigiar a la radiodifusión y hacer de ella un medio serio y sano de información popular, ante la necesidad de precavernos contra los daños irreparables que ella puede ocasionar. En el Código Civil de nuestros respectivos países, es corriente que se diga que para la realización de ciertos actos se debe exigir de quien los cumple que quien los cumple actúe con toda la diligencia, las precauciones, los cuidados de un buen padre de familia. Estos cuidados de un buen padre de familia son los que deben ser exigidos de un radiodifusor en el cumplimiento de su deber de informar. Jiménez de Arechaga dejó también en Andehu y en toda la radiodifusión uruguaya y continental numerosas reflexiones acerca de la estrecha vinculación que existe entre la tarea que cumplen los medios de comunicación social y la democracia. Es así que Andehu, en tanto asociación representativa de los emisores radiales y televisivos de todo el país, con más de 170 empresas afiliadas, ha defendido con firmeza, a lo largo de sus más de 79 años de existencia, el derecho a la libertad de expresión y de comunicación como instrumento a través del cual se garantiza el libre ejercicio de los demás derechos fundamentales, cumpliendo de esta forma una función esencial y decisiva dentro de los regímenes democráticos de gobierno. En tal sentido, constituye uno de los postulados fundamentales de Andehu la existencia de una radiodifusión privada, libre e independiente, defensora de la libre expresión del pensamiento, de la variedad de información y pluralidad de opinión que garantice la forma republicana de gobierno y el Estado de derecho. Este principio tiene como corolario el de que los medios de comunicación deben gozar de libertad de programación. De esta forma, el Código del Radiodifusor de 1970 ya recogía una resolución de la Asamblea General de Andehu sobre este particular, que expresa lo siguiente. Andehu repudia toda fórmula que significa desconocer el derecho de las emisoras, ordenar su programación y el derecho del pueblo a que se le ofrezcan los programas de su preferencia, haciendo uso de su libertad de seleccionar los que mejor lo satisfagan, sin restricciones artificiosas o directivas impuestas por actos del poder público. Constituirá el más grave y peligroso precedente todo intento de condicionar el derecho popular de influir sobre la conducción de las emisoras, prestando o negando audiencia a las mismas. Quebrado este principio, será fácil en el futuro introducir nuevas restricciones de cualquier carácter o finalidad que terminen por anular libertades reconocidas por la Constitución y las leyes a los medios de comunicación de masas, cuya labor diaria e independiente representa una de las más firmes garantías de sobrevivencia y fortalecimiento del orden democrático. Los ejemplos que nos ofrecen otros pueblos americanos en los cuales el avasallamiento de la radio y la televisión se inició por aplicación de métodos similares deben prevenirnos contra tan peligrosa desviación. Este texto, que reitero, es del año 1970 y cualquier similitud entre los acontecimientos referidos en el mismo situaciones actuales es pura coincidencia. El Código del Radiodifusor de 1970 sirvió como antecedente para la elaboración en 1992 de la declaración de principios aprobada ese año por la Asamblea General de nuestra asociación en la que figuran las normas éticas básicas sobre las cuales deben construir su propuesta de comunicación además de los preceptos elementales sobre los que los radiodifusores privados entienden que debe articularse el servicio que desempeñan. Acerca de la responsabilidad que compete a los radiodifusores en la divulgación de información y contenidos el texto expresa lo siguiente Dice La radiodifusión promoverá los valores culturales de la Nación la convivencia pacífica y la educación moral y cívica de los ciudadanos A los responsables de los medios de comunicación compete establecer los principios éticos que han de regular su actividad es decir, promueve la autorregulación En la elección de su programación y de la publicación y de la publicidad el radiodifusor actuará con la más amplia libertad teniendo en cuenta su propio criterio las características de su audiencia y los principios contenidos en esta declaración Punto 11 La radiodifusión requiere la más alta responsabilidad y excelencia en su ejercicio y por lo tanto al informar e interpretar ha de ser veraz, ecuánime e imparcial cuidadosa de las fuentes de sus noticias y respetuosa de la dignidad de sus derechos de los derechos de las personas evitando emisiones meramente sensacionalistas o tendientes a satisfacer intereses libidinosos o la curiosidad morbosa La radiodifusión privada tiene una tradición de respeto al derecho de la privacidad y por tanto sólo se justificará la intromisión en la vida privada en casos de interés público La información a divulgarse sólo podrá ser obtenida por medios lícitos Los errores serán corregidos en forma rápida Al opinar o comentar ha de evitar ofender las creencias ajenas o fomentar los prejuicios sociales de raza o religión En los programas con invitados se cuidará el nivel de responsabilidad de los participantes En su función recreativa o de entretenimiento ha de observar un cuidadoso respeto a la moral y a las buenas costumbres propendiendo a la promoción de valores positivos en lo cívico, cultural y social Punto 12 En los programas que tratan la sexualidad se deberá tener en cuenta la composición y expectativas de los públicos junto con el contexto en el que se presente el material que afecte la sensibilidad y el horario de su emisión Deberá evitarse la obscenidad en cualquiera de sus formas y todo otro tipo de perversión Punto 13 Dice lo siguiente La violencia física o psicológica deberá presentarse de una manera responsable dentro de un contexto necesario y acorde con el desarrollo racional de una trama o guión Punto 14 En los programas deberá evitarse todo aquello que pudiera conferir atractivo por el consumo de drogas y otros vicios denigrantes para el individuo Quince Todos los programas destinados a públicos infantiles deberán ser supervisados de la manera más rigurosa por las emisoras las cuales velarán por el contenido de los mismos entre otros valores a la exaltación de los buenos sentimientos y propósitos la integridad familiar las buenas costumbres la formación cívico-democrática el amor al prójimo y a la naturaleza Dieciséis Durante el horario de protección al menor las emisoras cuidarán especialmente sus avances promocionales o sinopsis de programas y películas evitando que las mismas presenten sonidos o imágenes inadecuados para el público infantil Diecisiete La radiodifusión deberá procurar la búsqueda de la excelencia en atención a su contribución a la educación popular y fomentará la corrección del lenguaje Y el dieciocho La vigilancia de cumplimiento de estos principios se ejercerá por la acción de los propios radiodifusores a cuyos fin se cometa el Consejo Superior de Andeú la creación de los instrumentos y mecanismos más adecuados previniendo así la intervención de la autoridad pública la cual debe estar reservada para la violación de la ley penal Quise compartir con ustedes entonces estos principios básicos que contemplan no solamente los principios fundamentales de funcionamiento del servicio de radiodifusión que se dio a Andeú sino también la forma en que este servicio es prestado al público De esta forma entonces vemos que nuestra asociación ha promovido la implementación de mecanismos de autorregulación tema justamente que es el debate del día de hoy Muchas gracias por su atención y por su paciencia Gracias Rafael Bueno, ahora vamos con el presidente de la organización de la prensa del interior periodista de San José David Rabinovich Bueno, agradezco la presencia de todos la invitación una invitación que decía para exponer acerca de la calidad y el abordaje ético de las coberturas periodísticas en Uruguay los organizadores piden opinión sobre si es necesario algún mecanismo de autorregulación del ejercicio profesional así como qué contenidos debería incluir yo confieso que cuando leí una invitación en estos términos me asusté mucho casi no vengo Otros se han ocupado en el día de ayer y se ocuparán seguramente a lo largo de las jornadas estas de aportes más teóricos y de mejor nivel Yo simplemente voy a recordar ni siquiera voy a contar historias que sean desconocidas voy a recordar algunas historias y de repente acoto algún comentario aunque creo que las historias que voy a recordar se comentan solas no necesitan demasiado comentario Nosotros estamos aquí de alguna manera porque nos planteamos preguntas sobre el sistema de medios y sus actores tenemos dudas porque seguramente además en mayor o menor medida todos tenemos algunos cuestionamientos hay cosas que marchan mal no estamos conformes con lo que tenemos por lo menos en amplios sectores de la sociedad no existe conformidad con lo que el sistema de medios nos ofrece buscamos mejorar el trabajo de los periodistas y el compromiso de los medios creo importante tener en cuenta que existe un sistema de medios que es más que la suma de los medios por eso voy a referirme también a cómo está conformado ese sistema y cómo funciona no lo voy a hacer en profundidad ni voy a hacer un gran análisis pero me parece que este es un punto que no hay que perder de vista y empiezo con los recuerdos con los cuentitos dijo Carlos Maggi lo dijo hace muy poco en El Espectador en una tertulia El Espectador es una radio bastante importante en Uruguay para los que no no son uruguayos y La Tertulia es un es un foro de debate que organizan todas las mañanas en esa radio y que tiene bastante audiencia y participa gente de muy buen nivel y gente muy inteligente en particular el doctor Carlos Maggi es una persona de una cultura exquisita esta tertulia a la que me quiero referir era con motivo de que Maggi cumplía 90 años es un escritor es un además de abogado es una persona que realmente sabe mucho de cuestiones culturales y sabe mucho de comunicaciones leo textual o transcribo digamos lo que dijo Maggi yo creí que con la herramienta que tenía en la mano en especial la TV se podía hacer una obra fantástica pero es muy difícil porque los intereses privados son muy importantes y los canales oficiales en ninguna parte del mundo pueden levantar cabeza dijo también me fui por la presión de los canales privados duró Maggi como director del canal de TV pública 42 días 42 días duró y él dice me fui por la presión de los canales privados esto no sucedió esta experiencia este pasaje de Maggi por los canales por la dirección del Sodre que es el servicio de radiodifusión y maneja el canal manejaba también el canal público sucedió en 1985 a la salida de la dictadura no es ese hecho no es un hecho reciente el otro pasaje Maggi dice en la tertulia en todos los países pasa lo mismo la única manera de estar en contacto directo con la gente mucho tiempo y dentro de la casa se hace por la vía de la TV y la TV suele ser una escuela para mal tanto o más que una escuela para bien estaba también en esa mesa Matilde Rodríguez conocida en el uruguay esta señora es viuda de Gutiérrez Ruiz asesinado en Argentina un político muy importante uruguayo la situación Matilde Rodríguez dice la situación actual de la TV privada creo que amerita un análisis desde ese punto de vista apoyando las palabras de Maggi en el Uruguay la censura existe yo creo que es un problema grave y que tiene una historia larga voy a referirme a otra breve historia esto es textual esa mañana relata la persona que escribe esto esa mañana temprano serían las 9 me llamaron un urgente de presidencia para que concurriera al edificio de libertad fui lo más rápido que pude subí al séptimo piso y en el despacho del presidente estaban sentados alrededor de la mesa Sanguinetti que en aquel momento era el presidente Tarigo Miguel Ángel Semino secretario de la presidencia Jorge Defeo el ingeniero Horacio Sheck del canal 12 y Walter Nessi prosecretario de la presidencia bueno al relator le muestran un par de videos los mira con atención varias veces y después vuelven a la reunión y sigue relatando este señor Sanguinetti me preguntó que me habían parecido los dos videos que le había mostrado y el hombre contesta el de Sara Méndez me parecía muy efectivo aunque se pasara durante un único día el otro no servía de nada alguien me preguntó si me parecía que con ese aviso podía triunfar el voto verde la contestación fue este aviso puede hacer que gane el voto verde el doctor Julio María Sanguinetti aprobó esto también está en de comillas que no saliera el aviso de Sara Méndez lo dijo en tono muy bajo apenas se oyó yo estaba impactado por lo que había presenciado un presidente constitucional había prohibido una publicidad de la oposición sin motivo válido esto está en un libro que se llama La vida te da sorpresas el autor del libro es José Luis Guntín editorial siglo XXI publicado en abril de 2010 si alguien no conoce el episodio los uruguayos lo conocemos bastante bien se refiere cuando el plebiscito por la ley de caducidad la madre de Simón una señora que tenía un hijo desaparecido que lo estaba buscando un hijo que había sido robado de bebé ella sobrevive de las pocas que en esas circunstancias lograron sobrevivir y buscaba recuperar a su niño la comisión pro referéndum hace un video en el que ella pide que se apoye digamos su derecho a poder conocer qué pasó con su hijo un video que además circuló en el país no fue transmitido por los canales pero circuló en el país vi a pasarlo de mano en mano y este el otro video se refería era una cuestión armada el episodio que relataba el otro video era la muerte de un peón Vascasio Baez a manos del movimiento de violación nacional el segundo video se había armado para contestar al primero para contrarrevalancia al llegar al acuerdo de que no era efectivo el presidente de aquel momento avala que los canales decidan no transmitir ninguno de los videos vengo a cosas de la vida diaria no hace muchos días estaba en la sala de espera de mi mutualista había un televisor encendido en uno de los canales de aire de aire nuestro seis y cuarto de la tarde el programa era un programa argentino dedicado a los chismes de la farándula argentina puede que para algunos fuera interesante pero yo me pregunto que importancia tenía aquello que aportaba de positivo al sentido estético o a la información útil de los uruguayos realmente lo miré porque estaba allí esperando a las siete de la tarde un rato después empezó el espacio informativo un relato cuestionable y cuestionado en la realidad se afirma que la gente quiere eso que se hace así porque a la gente le gusta un aforismo cuyo origen confieso que desconozco dice lo esencial es invisible de eso se encarga la prensa estamos hablando de un servicio público hay que plantearse un servicio público al servicio de qué de quiénes analizarlo desde ese punto de vista si compartimos la preocupación por respetar como derecho esencial tener buena información entretenimiento sano y cultura de calidad el desafío de la autorregulación suena a exigencia tan severa como necesaria en estos días se cuestiona con dureza a la educación y a las familias por sus fracasos y por la situación que se supone que hay con la gente joven que no aprenden que fracasan en la educación que son un peligro para la sociedad etcétera etcétera yo me pregunto los medios no juegan un papel en la construcción de valores o en el proceso de su destrucción de la destrucción de los valores y me sigo preguntando ¿por qué las encuestas que miden la confianza de la población en el gobierno el parlamento la justicia una cantidad de cosas no miden la credibilidad de los medios por lo menos yo no conozco ninguna encuesta supongo que debe haber alguna pero curiosamente yo no pude encontrar ninguna no conozco ninguna no recuerdo haber leído ninguna encuesta donde entre cuando se mide credibilidad se mira la credibilidad de los medios realmente me gustaría conocerla sigo con las pequeñas historias leo en la diaria un recuadrito publicado viernes 10 de agosto bien reciente el recuadrito tiene como título mercantilismo el presidente de Andebu opinó que el gobierno mediante la imposición de precios y gravámenes a los medios y acá abro comillas se está embarcando en un proceso de mercantilización de los medios de comunicación social contradiciendo el espíritu de la ley de radio de radiodifusión que establece que son un servicio de interés público y acá voy a recordar brevemente que hace pocos días en la cámara de diputados se dio una discusión en torno a la ley de rendición de cuentas en la que había dos artículos del 135 y el 136 que hacían referencia a los medios y en el marco de esa discusión que no no voy a explicar acá el diputado herrerista José Carlos Cardoso dijo hizo una referencia que me llamó muchísimo la atención dijo hay un programa educativo muy bueno que seguramente cuesta mucha plata armarlo es excelente técnicamente Cardoso además de ser diputado es maestro y un maestro que ejerció en el medio rural que de educación sabe ese material dice se pasa a las 6 de la mañana y yo me quedé pensando aquel día sentado en la mutualista tenía poco que hacer tenía que esperar que me atendiera más a más en lo que había visto y me acordaba de lo que había dicho Cardoso digo ¿por qué a las 6 de la tarde no se pasa esto que se está pasando a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana pasamos a programas argentinos? ¿por qué? ¿qué es lo que determina esa esa inversión de las cosas? a las 6 de la tarde los muchachos volvieron de la escuela están seguramente tomando la leche alguna maestra ya lo ha vuelto también se podrían aprovechar cosas de interés público de otra manera en el día mundial de la libertad de prensa 2012 afirma la UNESCO abro comillas en la carrera para hacerse con el mercado en un nuevo contexto de mayor libertad ¿cómo se podría garantizar los estándares profesionales y la calidad de la prensa cuando fuertes presiones comerciales apuntan en dirección opuesta? los medios de comunicación social que son un servicio de interés público cumplen bien su función se plantea uno hace mucho que hablamos de la necesidad de autorregulación pero cualquier intento de poner algún límite es señalado como un grave atentado a la libertad me parece un dilema difícil y crucial esto es bien complicado yo creo que el señor que habló ayer desde la experiencia en Chile aportó algunos elementos bien interesantes para dejar más pensado y voy a volver a Maggi pero voy a volver a Maggi al año 85 y voy a leer lo que transcribe una publicación de San José Hechos de San José Maggi la primera vez y una de las pocas veces que se refirió a su pasada breve pasaje por el canal oficial por la dirección del canal oficial la primera vez que se refirió a eso lo hizo en San José invitado a participar de una actividad de este periódico un periódico muy semanario un periódico muy chiquito local en el teatro Mació dijo y esto también va entre comillas informar es transmitir a la comunidad la realidad de los acontecimientos de la vida del ser humano por eso informar no es tan sencillo porque se requiere valor para combatir a aquellos que creen que la libertad de informar está referida a la que tienen los propietarios del medio de comunicación más adelante leo de la transcripción cabe preguntarse cuál puede ser hoy el verdadero valor de las palabras libertad de expresión en el caso por ejemplo de países donde los grupos o las familias que debido a las circunstancias históricas sociales o políticas fueron los primeros en integral o controlar los medios de comunicación conservan la exclusividad de ello sin dejar a veces la posibilidad de que se expresen nuevas voces acá me dicen que me quedan tres minutos pero me sobra tiempo Joel Rosenberg voces jueves 16 de agosto la libertad entre comillas también la libertad es la que te da la empresa para la que vos laborás esa es mi experiencia después de televisión diario y radio sobre todo en el diario y en la televisión lo viví muy de cerca y un poquito más adelante ahí en ese mismo recuadrito de la diaria Rosenberg es un periodista conocido uruguayo creo que los canales privados están dominados por Tenfield yo tengo más preguntas que respuestas confieso que me sentiría más cómodo de aquel lado pero soy presidente de OPI y tuve que venir aclaro que estoy hablando como persona soy presidente de la OPI pero esto no ha sido discutido por la organización es un debate que resulta difícil la nuestra es una organización que agrupa 50 medios pero desparramados en todo el país juntarnos para discutir cosas es bien complicado un código de ética nos propone un deber ser parámetros de medida que deberían tener un alto nivel de aceptación y alguna sanción efectiva para quienes se pasan de la raya aunque sea una sanción moral pero efectiva pero el problema es dónde ponemos la línea quiénes y cómo se fijan los límites cómo se controla quién controla a los controladores realmente un tema muy complicado requiere mucha legitimidad social yo estoy de acuerdo con que esto no se puede dejar en manos del gobierno exclusivamente del gobierno y a discreción del gobierno de este o de ningún gobierno la intermediación del periodismo en una sociedad democrática es una responsabilidad y un poder como se la practica lo vemos a diario no estamos conformes y si lo estuviéramos no estaríamos acá discutiendo estas cosas yo voy a abreviar tenía alguna alguna cosa más para decir pero simplemente quiero señalar que que los grandes medios los medios de masa también juegan un papel en la educación no dejemos solos la responsabilidad al sistema educativo y no adjudiquemos algunos problemas solamente al mal funcionamiento de las familias los medios también aportan lo suyo para bien o para mal yo pienso que en buena parte para mal creo y esto es un poco la base de lo que pienso que puedo aportar que hay una ética que es necesario un código de ética para los periodistas que es necesario una autorregulación un acuerdo de autorregulación para los medios pero tenemos que ver que hay un sistema de medios y que mientras el sistema de medios que tenemos por lo menos acá en Uruguay no lo cambiemos sustancialmente el techo de lo que podemos hacer está muy cerquita es muy bajito porque hay un sistema un núcleo duro poderoso hegemónico y una periferia muy grande de medios más chicos pobres dispersos que aportan diversidad que aportan a la democracia de las comunicaciones y que tienen un serio problema eso sí tienen un serio problema de supervivencia y de desarrollo en su trabajo les voy a obsequiar con mi silencio y gracias gracias David me quedé pensando en una cosa que dijiste sobre el tema de la credibilidad de los medios y hay encuestas hay un trabajo que hace año a año el latinobarómetro y ubica siempre en Uruguay la encuesta de las equipos y en Uruguay los medios de comunicación tienen mejor credibilidad que el parlamento que el gobierno que los sindicatos que la iglesia católica está muy bien conceptuado o sea para que veas lo cual no deja de ser también un dato muy interesante es un dato no menor por eso yo la conocí sí año a año ahora vamos con Liliana Zaliberti de Cotidiano Mujer bueno buenos días realmente primero agradecer a las organizaciones que propiciaron este debate porque en este país necesitamos bastantes más debates y a veces uno también le faltan las energías sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil que tenemos escasos recursos y muchos desafíos y una sociedad democrática sin debate realmente es una sociedad en peligro por lo menos desde nuestro punto de vista así que agradeciendo al grupo medios y sociedad a CAINFO y a la asociación de la prensa por generar esta posibilidad también de todos los aportes que escuchamos ayer y que estamos escuchando hoy obviamente uno se siente motivado a seguir algunas líneas pero me voy a ceñir a mi a mi planteo para después entrar en el debate general sin embargo me parece que un punto un punto clave o la primera pregunta es si nos estamos planteando la articulación entre ética y calidad tenemos que preguntarnos a qué calidad estamos refiriéndonos y entonces si es a la calidad del debate público entonces algunos de los ejemplos que aquí el presidente de OPI traía son muy significativos y ese es un tema que hay que poner en debate cuál es la calidad de la programación de los medios audiovisuales en los horarios centrales están contribuyendo a una sociedad culta a una sociedad que piensa a una sociedad crítica o estamos contribuyendo a la sociedad del espectáculo del consumismo de la banalidad miremos nosotras hemos hecho como organización feminista varios monitoreos de prensa en algunos momentos de medios en general no solo de prensa de medios mirando cómo están representadas las mujeres cuál es la imagen qué es lo que transmiten los medios sobre la sociedad a quién le hablan qué buscan porque detrás de una de una cola mostrada en televisión hay un mensaje no es neutro hay una búsqueda hay una búsqueda de rating hay una búsqueda de sensacionalismo y hay una búsqueda de espectacularidad de espectacularizar la vida quiero empezar con una reflexión que hacía Norbert Lechner chileno precisamente bueno alemán chileno que decía que uno de los efectos más graves de la globalización es la pérdida de los mapas cognitivos aquellos que nos permitían interpretar el mundo y ordenar la información hoy por hoy los procesos políticos se asemejan a un viaje a la deriva sin mapas y sin brújulas y en esto sin duda que el desarrollo tecnológico de la comunicación ha contribuido como decía Rafael al principio no podemos menos que sentirnos impactados cuando frente a un televisor vemos el bombardeo de una ciudad o acaso no nos sucede nada como seres humanos algo tenemos algo cambia en nuestra subjetividad o no nos pasa nada cuando hemos visto dentro de esa espectacularización de la noticia y claro que perdemos los mapas cognitivos porque no sabemos a dónde estamos en qué mundo estamos cuál es el futuro de esta cultura humana que hemos contribuido en la que estamos insertos cuando el porcentaje mayor de lo que asistimos es violencia violencia de unos sobre otros violencia racista violencia clasista violencia sexista entonces es difícil no perder el mapa de cuál es el perspectivo cómo puedo imaginar también decía Lechner hablando de la sociedad chilena en el 2000 en el informe de desarrollo humano de Chile que lo que había en Chile en ese momento era el bloqueo de los sueños es decir la posibilidad de pensar otro mundo de pensar y construir a partir de tres miedos significativos el miedo al otro el miedo al sin sentido y el miedo a la exclusión y esto daría para mucho pero no me voy a detener en ello los medios no afectan únicamente a la esfera pública sino que tienen una significación en la esfera privada y tal vez esta expansión de las de las comunicaciones que contribuye al desarrollo de la globalización como hoy la conocemos es diluye justamente las fronteras entre el espacio público y el espacio privado porque permanentemente estamos en el espacio público a través de los medios y particularmente del internet etcétera nuestras conductas de consumo nuestras conductas de ocio nuestros tiempos libres se ven influidos también por los medios por los mensajes publicitarios los usos sociales las modas etcétera y los antiguos agentes de socialización como la familia la escuela palidecen hasta frente a esta cautivadora imagen de los medios audiovisuales por lo tanto hay también un potencial transformador que los medios podrían utilizar en la búsqueda de la conquista de un debate público de calidad y de una presencia plural y diversa de una sociedad que busca sus sentidos de pertenencia la conquista de la libertad de prensa se planteó como una gran conquista frente al Estado para proteger a los ciudadanos y es muy interesante ver el debate en Estados Unidos que fue uno de los paladines de la libertad de prensa y acá quiero referirme justamente a un teórico de la libertad de prensa norteamericana o en FIS que señala un aspecto que me parece muy significativo a los efectos de este debate él dice durante el siglo XIX la libertad de prensa la consigna de libertad de prensa el concepto de libertad de prensa generó la unión de los liberales frente a otros sectores en el debate sobre qué tipo de sociedad y qué tipo de democracia al menos en Estados Unidos y era la defensa de los derechos individuales frente al Estado al que había que limitar pero el liberalismo del siglo XX generó otros patrones e introdujo la igualdad como un principio articulador de la democracia y por ello está en juego nuevas conceptualizaciones de la libertad de expresión no sólo en relación a la articulación entre libertad e igualdad sino lo que él dice entre libertad y libertad es decir los conceptos de libertad que podemos tener y que tenemos se ponen en juego y en pugna en todos los sectores de la sociedad y entonces quiero aquí plantear desarrollando ese pensamiento de FIS que me parece muy interesante para este debate es justamente partiendo de la base de la importancia de la plenitud del debate público en las sociedades plurales y democráticas y entonces la plenitud del debate público tiene que ver con las voces que intervienen en ese debate y entonces ahí podríamos plantearnos un elemento de análisis de la calidad en cualquier debate cuántas voces intervienen partiendo de la base de que una sociedad democrática no es una sociedad de iguales y que entonces la igualdad es una lucha permanente de los actores por adquirir voz en la opinión pública en definir la agenda pública en contribuir y desarrollar con mayorías y minorías sin duda pero contribuir en ese debate público entonces ahí tenemos las voces que intervienen en ese debate que miden la calidad o no de un debate entonces si solo participan actores institucionales y del sistema del establishment político y económico evidentemente es un debate restringido para la ciudadanía en su conjunto y entonces cómo se juega la pluralidad y la diversidad en la construcción del debate público y cuáles son cómo la autorregulación de los medios y los códigos intervienen en un diálogo con los nuevos desafíos de las sociedades plurales y con la emergencia de otros actores porque una cosa es tener un principio en contra de la discriminación racial y otra cosa es que existan actores organizados que disputan el concepto de racialidad imbuidos en una cultura hegemónica y es muy distinto porque tal vez yo aprendo a usar conceptos nuevos cuando me encuentro con otros actores que me enseñan no, eso no es lo que yo siento y tú no podés interpretar lo que yo siento cuál es mi vivencia del racismo en nuestras sociedades que han sido construidas sobre la base de una visión hegemónica colonial y una herencia colonial que muestra un proceso histórico de exclusión de minorías de otras eso pasa en la religión donde solo reconocemos una y no las múltiples religiones existentes entonces tenemos una cultura hegemónica y esa cultura hegemónica tiene que ver a la hora de pensar cuáles son los principios porque esos principios son eternos son siempre iguales qué palabras y quiero tomar un ejemplo muy claro cuando Rafael leía que había que identificar como un principio a los medios en términos de tener un cuidado de un bien como un padre de familia para nosotras mujeres el concepto de familia el concepto de buen padre el concepto y el concepto de cuidado es un tema de debate no es verdad acá hay una vivimos también en una sociedad que ha atribuido por naturaleza el cuidado en la en las mujeres que son las que cuidan y el cuidado como tarea como tarea social como construcción colectiva que tiene que ver con cómo qué tipo de sociedad aspiramos a construir sobre la base de una responsabilidad de hombres y mujeres en las tareas de cuidado tienen que ver desde nuestro punto de vista con la violencia de género porque si hay tantos hombres que matan a las mujeres tantos hombres que castigan a diario a sus mujeres en las relaciones en las relaciones afectivas en las relaciones personales en las relaciones de familia no podemos seguir hablando de la familia como un ente neutro como la base de la sociedad en la que queremos construir porque es una base pervertida es una base de violencia es una base de tortura cotidiana para miles y miles de mujeres en nuestro país también entonces cuando hablamos de violencia de género no es solo sacar la noticia es poder analizar cuál es el sistema de poder que construye la posibilidad porque ese hombre no es un enfermo no es un enfermo aislado no es un ser patológico es parte de una relación de poder construida en la sociedad y repetida culturalmente donde los sistemas educativos los medios de comunicación contribuyen a repetir los patrones de género que construyen desigualdad es decir hombres que están en lo público mujeres que están en lo privado y en realidad si queremos cambiar esta sociedad tenemos que educar varones que cuiden que formen parte de una nueva cultura de relación humana de responsabilidad frente a los hijos de responsabilidad en el cuidado de la casa etcétera entonces si empezáramos a desarmar lo que nosotras hemos llamado la ética del cuidado como un parámetro fundamental en la construcción de nuevas éticas sociales que hacen a la vida en común entonces no podemos seguir hablando de la violencia de la cantidad de muertas que llevamos en el año como un índice numérico si no nos cuestionamos profundamente qué pasa en una sociedad para que tantas mujeres mueran cotidianamente o sean agredidas cotidianamente y entonces como la violencia forma parte de no, no no es algo que esté afuera también la forma en que se trata la violencia es un elemento fundamental para deconstruir o construir esos nuevos mapas cognitivos que necesitamos entonces esta lo que estoy proponiendo acá por supuesto que me parece central los códigos de autorregulación pero me parece central más aún la posibilidad del diálogo social de los medios con los diferentes actores porque es ahí donde aprendemos tuvimos una riquísima experiencia en el comité técnico asesor durante cuatro meses debatiendo sobre los principios reguladores o principios que podían ser parte de una nueva ley de servicios audiovisuales y aún en la discrepancia o en la diferencia si llegábamos a la comprensión las discrepancias aparecían en tres o cuatro puntos que por supuesto son muy centrales entonces yo quiero como ya estoy al final de la al final de la de esta presentación plantear que algunas de las preguntas que están generadas acá tenemos la necesidad de contribuir a calificar este debate a que no sea este y en esto quiero quiero decir que por supuesto este la presencia de las voces y de la pluralidad de voces en ese debate público supone deconstruir aquellas premisas que los comunicadores como cualquier cultura como cualquier otro ciudadano y ciudadana de este país tienen que hacer para comprender y acercarse a nuevos actores que toman la palabra ayer lo planteaba en relación a la diversidad sexual en relación a la infancia es decir también hace 30 años se pensaba que las niñas y los niños eran propiedad de los padres y de alguna manera el ser sujetos de derechos incluso con la propia conceptualización de plantear niñas y niños y no menores etcétera etcétera terminaban en calificar un debate en el cual cada uno de nosotros también tenemos que aprender cada día a cómo referirnos porque nombrar también es una forma de discriminar porque la forma en que describo a la sociedad en la que vivo permite reconstruir o abrir espacios para dar cabida a la multiplicidad de sujetos un mundo habitable es un mundo de derechos para todas y todos y eso no se puede hacer si no rompemos algunas premisas que pensamos que son universales y en realidad son pautas de poder que se aplican al conjunto de la población gracias gracias Lilian bueno ahora para cerrar esta mesa Diego Zempol del colectivo Ovejas Negras bueno hola gracias por la invitación este yo estaba pensando ahora como Uruguay ha perdido este la reflexión o el pensamiento crítico y como ha cambiado esta idea del pensamiento crítico o sea los uruguayos y uruguayas en ciertos momentos de nuestra historia tuvimos como mucha capacidad de reflexión sobre lo que nos pasaba y que los medios han sido un objeto de reflexión de los uruguayos y las uruguayos y las uruguayas en los 60 se hicieron básicamente desde un clivaje fuertemente partidizado o sea toda la crítica o la reflexión de los medios en los años 60 que fue un momento bastante fermental estuvo centrada en esta idea de ver qué alineamientos políticos existen entre medios de comunicación y partidos políticos y eso no es casualidad es una sociedad profundamente partidocéntrica y como decía un amigo mío los medios de Uruguay parecen decimonónicos o sea uno claramente identifica qué partido político está detrás de cada medio o sea que la complejidad que se ha logrado en otros en otros países acá sigue siendo bastante transparente sin embargo esta percepción social que era bastante fuerte en los 60 se perdió y yo encuentro que recién hoy nosotros estamos empezando a volver a politizar el tema estamos volviendo a reintroducir la idea de que los medios masivos de comunicación tienen una relación directa y estrecha con las luchas por el poder y esto empieza en ámbitos que son como reducidos que tienen que ver con el grupo de comunicadores algunas organizaciones de sociedad civil pero las encuestas que demuestran esta legitimidad tan alta con los niveles de deficiencia y la respuesta o la relación tan directa que hay entre medios y partidos políticos yo revela que evidentemente hay mucha gente que no tiene ha perdido esta capacidad de reflexión o politización sobre los medios a mi lo que me parece interesante igual es que la politización que se está produciendo ahora no está tan partidizada sino tiene que ver con percepciones de visión o con postulados que son más Foucaultianos que tienen que ver con esto como la vida cotidiana y cada una de las dimensiones de la vida son objeto de duras pugnas políticas yo creo que el mayor riesgo en este tema es la naturalización en la cual muchos sectores de la sociedad hoy por hoy están inmersos en esta idea de que criticar exigir o de alguna forma volver una dimensión de lucha social todavía con respecto a los medios sigue siendo todavía un tema difícil de instalar difícil de generar y más allá de que hoy por hoy esté como más centrado en la agenda política sigue todavía siendo un tema que tiene como grandes dificultades de volverse provocador o involucrador y esto en realidad hace que los que tienen más poder prevalezcan entonces a mi parece que los medios evidentemente voy a decir una cosa que es de perorullo pero los medios reproducen la realidad pero también la crean y esta tensión todo el tiempo es lo que nosotros nos lo tenemos que manejar para tener claro que los medios forman parte de un debate en el cual no son como muchas veces se quiere instalar en el debate político actores libres que se mueven en un mercado y desafortunadamente hay un Estado que insistentemente quiere regularlos malo un Estado malo que quiere regularlos sino que en realidad son parte de un debate político son parte son juez y parte en este debate y que además tienen claros posicionamientos ideológicos y políticos la idea de que los medios son algo objetivo algo neutro es una idea liberal positivista de modé que las ciencias sociales ya hace más más de 40 años vienen como violentamente cuestionando hasta incluso en los que tenían más legitimidad con el criterio de objetividad que eran las ciencias duras o sea que ya si en el terreno de las ciencias sociales ni siquiera le damos la credibilidad de objetividad a ciencias duras vamos a dársela a los medios sin embargo en el debate político uno todo el tiempo ve que parece ser que los actores cuando se posicionan hablan nosotros somos neutrales nosotros en realidad queremos ejercer la libertad de expresión y hay actores que de alguna forma quieren limitarnos esto Rafael planteaba toda esta cuestión de la guerra fría y todos los debates que de alguna forma la guerra fría y todos esos fuertes enfrentamientos militares generaron o el impacto que generaron a nivel de los medios y la cobertura yo pensaba todas las guerras silenciosas que los medios no cubren porque desde los 60 estamos instalados en que la dimensión de la cultura es un espacio de emancipación es un espacio de profunda lucha social y entonces los elementos culturales son sustantivos en que medida los medios se han vuelto cómplices de visiones o refuerzan o alientan deliberadamente visiones hegemónicas en estas guerras silenciosas que hay a nivel cultural en todas las sociedades y de alguna forma esto se ve y se plasma en que cosa uno lo ve claramente en la construcción de la agenda como se construye la agenda de los medios en cada país acá en el Uruguay quien define cuáles son los temas relevantes las coberturas qué tipo de cobertura hago yo si es una mujer hago una cosa testimonial si es un hombre hago una cosa política ya en realidad estoy manchando claramente con mis visiones ideológicas con mis presunciones sobre lo que debe ser la realidad y ahí precisamente los medios construyen en realidad de alguna forma estoy pautando claramente el debate en un sentido o la cobertura o la noticia o también lo que tiene que ver por ejemplo con el uso de las palabras las palabras no son neutrales el lenguaje debe ser una de las cosas más políticas que existen entonces yo del momento que elijo llamar una manifestación escrache marcha o revuelta estoy dándole contenidos semánticos totalmente diferentes posicionándolos en un campo político totalmente diferente y uno siempre ve con claridad que hay cierto tipo de protesta social que es sistemáticamente criminalizada y otra no y uno no puede decir que esto tiene que ver con que los periodistas en realidad están obedeciendo al parte policial es como que los argumentos a veces suenan ingenuos realmente las defensas es como tapar el sol con un dedo y seguir tratando de debatir todo el tiempo como si lo que hacen los medios está por fuera de lo político en el sentido más amplio más fucotiano no solo partidario sino político en un sentido más profundo y como a su vez como no fueran juez y parte no fuera un actor político más dentro de los procesos de construcción colectiva en los que estamos insertos entonces yo cada vez que hay un debate sobre pensar regulaciones sobre los medios veo que siempre el caballito de batalla eterno es la libertad de expresión la libertad de expresión y esta es una forma muy inteligente políticamente de escapar al debate de fondo que es empezar a pensar cuál es la partidización y la politización que tienen los medios o sea los medios no solo son actores independientes y autónomos responden a profundos intereses corporativos ideológicos y a grupos de poder o sea no es muy difícil en el caso del Uruguay que es un país muy pequeño establecer las relaciones que existen entre el Opus Dei y algunos medios o entre el Partido Nacional y algunos medios o sea hay trabajos muy buenos en donde se rastrean como quiénes son los dueños de los medios de estos monopolios fuertísimos cuáles son estas familias o sea que por qué eso nunca se traduce al momento del debate por qué nunca se visualiza con toda la concreción y entonces yo creo que me parece que está bueno empezar a pensar el debate desde ese lugar empezar a asumir la politización que tiene el propio medio en toda esta cuestión con respecto a esto de las regulaciones todo el tiempo el medio plantea que está defendiendo la libertad de expresión pero nunca hace mea culpa de que cuando le aprieta el zapato es el primero en violar la libertad de expresión y esa es la paradoja en la que estamos insertos hoy por hoy en este debate político los medios hablan yo quiero garantizar la libertad de expresión pero censuran un video de Sara porque en realidad políticamente no es conveniente censuran un video de una campaña contra la discriminación como fue un beso es un beso porque de alguna forma violentaba sus criterios estéticos no reconocen no hacen una autocrítica de que las coberturas que hizo Canal 4 de los asesinatos de la población trans en este año fueron profundamente discriminatorias violatorias de cualquier principio legal que existe en este país y como desafortunadamente no tenemos instituciones de ningún tipo a las cuales reclamar tuvimos que sencillamente innovar en la protesta social que es por primera vez hacer una marcha contra un canal en este país ¿no? ¿quién cubrió esto? dos medios o sea que acá vemos precisamente qué cosa estas coaligaciones estos sistemas de poder que existen profundos que hacen que cada vez que uno intenta politizar y desnudar la politización que tiene el propio medio los otros hacen como cuerpo conjunto y evitan esta visibilización de una realidad que es clarísima entonces yo quiero discutir regulaciones yo quiero y soy periodista además de activista social y la verdad que he peleado toda mi vida por la libertad de expresión pero no estoy dispuesto a discutir en un debate en el cual que cada vez que se quiere hablar de una cosa se me trafique otra para en el fondo silenciar lo que es el problema de fondo tu propia participación como un actor político en todo este proceso con respecto a las autorregulaciones yo creo que sí que son imprescindibles son realmente necesarias ¿por qué? porque por un lado permiten definir con claridad dónde está posicionado el canal le permiten o el medio escrito le permiten al periodista tener una garantía en su trabajo cotidiano porque ustedes saben que según qué cosa esté pautada como autorregulación yo puedo tener más libertad de acción como cronista como comunicador si eso no está pautado todo el tiempo los criterios pueden variar y entonces hace que se restrinja dramáticamente las posibilidades de negociación que yo tengo a su vez da una garantía para actores sociales externos que cuando ven que el medio viola esos principios yo puedo oír y decir bueno pero ustedes tienen esta autorregulación y de alguna forma aténganse a ella y además también garantiza otra cuestión que tiene que ver que este pretexto de que los comunicadores no estaban enterados que también es otra del nuevo formato yo no sabía que había que usar esta palabra o no estaba enterado de esto que también es una realidad hay muchos comunicadores que tienen una muy mala formación esto es real en el lugar hay mucha está muy mal paga la tarea y eso genera multiempleo y genera que muchos comunicadores no tengan buena formación pero de todas formas esto los acuerdos o los acuerdos de alguna forma interna lo que van a permitir es también que este problema tenga algún tipo de solución algún tipo de salida a mí siempre me gusta pensar que las autorregulaciones son procesos de construcción colectiva más allá de que según como esté organizado el medio pueden terminar siendo también una forma de imposición esto también hay que tenerlo claro porque en definitiva quién define la autorregulación quién es la dirección de un medio es todos los comunicadores de ese medio cuánta participación se le da que eso también a veces nos puede vender la falsa promesa como ciertas garantías cuando en realidad a veces se transforma en un documentito de dos hojas lleno de principios generales que no dicen mucho y nada y que en realidad en los hechos van a ser básicamente interpretados de una forma muy diferente por ejemplo hoy Rafael leía esta cuestión que Andeo tenía y yo la verdad que hay una cantidad de artículos que me parecen sumamente problemáticos la palabra perversión la palabra familia las buenas costumbres los derechos civiles o la moral cívica yo confieso que realmente me gustaría poder participar de eso porque la verdad que me parece que esos mecanismos de regulación para mí son muy problemáticos más allá de que Andeo tiene todo el derecho del mundo de establecer los criterios que quiera pero me parece que en la medida que eso sea un objeto de debate a mí me parece que todos vamos a poder saber claro qué es lo que están regulando cuáles son los marcos interpretativos de los cuales parten para la acción comunicacional y bueno para mí evidentemente no existen mecanismos de reclamo hoy por hoy eso es un gran déficit de nuestra democracia o sea los medios tienen una enorme capacidad de construcción de realidad y los actores sociales no tenemos formas de confrontar formas de algún lugar de poder exigir participar o incidir en eso o que nuestras opiniones sean escuchadas o que se se generen por lo menos espacios de negociación en los cuales podamos discutir criterios de por qué usar una palabra o por qué ciertas coberturas tienen un fuerte clivaje discriminatorio en el caso de Canal 4 que es el más reciente ya todo el mundo probablemente está enterado de lo que fue la censura de Canal 10 y Canal 4 en el 2009 por la campaña Un beso es un beso pero la más reciente fue en Canal 4 era que por ejemplo Canal 4 hablaba de hombres disfrazados de mujeres para hablar de población trans el Estado uruguayo desde el 2009 reconoce las identidades trans no les exige cambio de reasignación de sexo para reconocerlas como mujeres o hombres o sea que el Estado reconoce esas identidades sin embargo los medios insisten en no reconocerlas y de alguna forma desde el momento en que lo presentan se están volviendo o reforzando la violencia social que genera este tipo de homicidios porque si yo hablo de hombres disfrazados de mujeres lo que estoy hablando en realidad son de personas que no son inteligibles desde el punto de vista de mi lectura de género son personas poco creíbles que tienen costumbres extrañas porque si yo me disfrazo de algo la verdad que no tengo nada soy una copia burda apenas de una realidad y de ese lugar lo que yo estoy haciendo con la presentación de la noticia es garantizar o reforzar esos criterios transfóbicos que de alguna forma ambientan el crimen entonces cuando uno genera y cuando uno hace todo este tipo de denuncias y el medio dice bueno yo me atengo a lo que dice el parte policial y ese es el nivel de diálogo no es ni siquiera bueno juntemos discutamos hagamos un seminario y además incluso cuando se manifiesta la posibilidad de hacer una protesta hacia Canal 4 que te llamen los informativistas del programa del informativo central para negociar no hagas la marcha y yo te saco en el radio central ahora si tú haces la marcha nunca más esta agenda va a aparecer en mi canal estamos hablando de la libertad de expresión donde quedó esto que tanto parece ser como una bandera gigantesca y de preocupación de los medios entonces yo creo que hay como mucho cinismo realmente en el debate y este cinismo está ambientado en buena medida por la despolitización en la que estamos insertos socialmente que da garantía a que yo mienta tape el sol con un dedo y todo el mundo haga mem y entonces es como me parece que me parece interesante este tipo de debate especialmente por eso porque permiten espacios de visibilidad de esto y permiten empezar a poder de alguna forma remar contra esta hegemonía social que trata de alguna forma naturalizar que los medios son lo que son es lo que hay y este no hagas solas y ya está muchísimas gracias muy bien gracias Diego estamos un poquito pasado de la hora pero me parece que hay cosas interesantes para hablar así que vamos a abrir unos minutos de de comentario ronda de preguntas no sé no sé si hay alguien que levante la mano acá Regina para contribuir que creo que Y también, antes, yo hablaba que es importante abrir este proceso de debate permanente, donde estas cuestiones comenzan a aflorar. Entonces, yo creo, hasta porque por experiencia, en el Brasil, toda vez que se discute cualquier, tanto de regulação como de autoregulação, nosotros estamos con dos grandes desafíos, que yo considero, un que es de orden conceitual y de legislación, de ahí hablar, o en ley o en códigos, en diversos mecanismos, y de definición. Creo que fue el David, fue usted que habló. Entonces, cuando se está discutiendo esta cuestión del punto de vista conceitual y de legislación, es fundamental eso que usted habló, de verificar el sistema de comunicación, que vigora en el país. Para usted tener una idea, es que, incluso con la creación de una empresa Brasil de comunicación, que congrega los vehículos públicos de comunicación, pero, aún así, nosotros tenemos sérios problemas en el Brasil. ¿Por qué? Porque es un sistema público que, tanto que, en la época de la EBC, la empresa fue creada, era llamada de la TV de Lula, que fue en el periodo del gobierno de Lula, y por qué? Por una reacción muy grande de los vehículos públicos, perdón, los vehículos privados. Porque era una reacción, una reacción a un poder, históricamente, de la comunicación privada. Y significaría, hasta hoy, se dice, acusa-se los vehículos de no tener audiencia, que no tratan de lo que se propone. Entonces, yo creo que es fundamental. Nosotros, hasta hoy, no conseguimos aprovar un Consejo de Comunicación, que fue definido en una Conferencia Nacional de Comunicación, y ningún nuevo marco regulatario para la comunicación en Brasil. Entonces, para usted ver, entonces, este es un desafío muy grande, que yo creo que es importante que se tenga eso, simplemente, en este proceso de discusión. Un otro, y ahí va lo que a Lilian, es esa pronuncia, Lilian, que a Lilian falou. Yo creo que ahí se trae el conceitual y el, digamos, de regulación para lo que yo llamo de práctica, que es el campo pragmático. Nosotros hasta definimos conceitualmente la comunicación pública lá en Brasil, pero nosotros tenemos un serio problema de aplicabilidad. Y la aplicabilidad pasa exactamente por lo que usted habló. ¿Dónde está la cuestión? No es de inclusión ni de exclusión, de los segmentos sociales, pero es de la forma de representación como se está hoy. Y ahí yo traigo una discusión, que después se puede aprofundar más, que es lo que yo considero la transversalidad de los contenidos que son vehiculados. ¿Por qué transversalidad? Hasta para citar un ejemplo, cuando hubo un movimiento de las mujeres en Brasil, cuando ellos venían así, nosotros no participamos, nosotros no nos vemos en la televisión. No se trata de espacio, pero se trata de la manera como aquel movimiento es representado a lo largo de la programación. Y eso es un problema serio. Es un problema serio que ahí es de una orden que yo digo, que es una orden simbólica, que es la llamada violencia simbólica, que los medios de comunicación reproducen. Entonces, es muy importante cuando nos vamos a trabajar. Entonces, toda esa discusión que a Lilian coloca, está exactamente en eso. Porque, incluso que el movimiento de las mujeres tenga espacio dentro de la programación, no hay garantía de que él va a ser representado de la manera como debe. Él tiene un espacio, pero el contenido siguiente también es discriminatorio, es preconceituoso en relación a eso. Entonces, son dos cuestiones que yo creo que es importante a gente tener en mente, que es para discutir eso. Porque no adianta un código de ética, que yo creo que algunos de ustedes falaron aquí, que son parámetros. Parámetros que están lá, están escritos, pero la práctica, en el cotidiano, él pasa por esa violencia, y una violencia que está, muchas de las veces, tan enraizada en el profesional, y principalmente quien comanda, los vehículos de comunicación, que no es fácil. Só para terminar, ahora, semana pasada, nosotros tuvimos un ejemplo de un presentador que, al entrevistar un pesquisador de la región del nordeste del Brasil, aunque no tenía la intención de practicar algún tipo de preconceito, pero se dirigió al pesquisador diciendo como es que usted, él era magrino, el pesquisador magro, como es que usted, un pesquisador magrino, del nordeste, conseguió pensar un proyecto de esta naturaleza. Obvio que eso bateu en la ovidoria, porque, y a gente, para explicar para el presentador, porque todo el mundo dice así, no, pero él sofreu en la dictadura, él fue, sí, el hecho de él tener sofrido en la dictadura, no significa que él necesita ser preconceito. Pero es que usted mostrar como, a través de determinada postura, en el contenido de una programación, él reproduz las ideologías dominantes que están ahí, y es cuando usted reforza. Entonces, son dos cuestiones que yo creo que es importante para nosotros pensar y discutir. Paola. Sí, no, a mí realmente me parece súper, debate, las contribuciones, pensaba también que esto, cuando hoy Liliana hablaba de la necesidad de calificar los debates y la diversidad de voces, realmente la mesa, y la riqueza de los puntos de vista distintos, bueno, nada, creo que... Claro, colocar tres cuestiones. Una, insistir... No, insistir en el tema de que no restringen libertades, sino que las hacen posibles. Esa es la historia de las sociedades democráticas. Y hay una construcción que es... No, es un problema de batería. Pero bueno, insistir en ese tema de que las regulaciones amplían, hacen posibles las libertades y no las restringen, equilibran o intentan equilibrar los desequilibrios sociales. Eso por un lado. Por otro lado, me parece también interesante para equilibrar también en esta visión crítica que aparecía en relación a los medios, a la cual adhiero y la cual comparto, enfatizar en la responsabilidad también de los distintos actores en relación a la agenda pública, lo que se puede llamar el contraagendamiento. Entonces ahí... Porque a veces los discursos que sacan la responsabilidad excesivamente o se coloca excesivamente en los medios, que al final después termina siendo etéreos, me responsabilizan a mí, trabajador de ese medio, o profesional de la comunicación, o activista social, de que en realidad esto pasa porque la calidad de mi trabajo no es la que debe ser por los temas del multiempleo o por la falta de capacitación o porque no me pude informar, etcétera. Entonces me parece que también hay un tema que no es menor en esto de la democratización de las comunicaciones que es la responsabilidad de cada uno. Y engancho con un tercer elemento que en la responsabilidad de cada uno tiene que ver con esta discusión de los códigos de ética, de qué me hago cargo, de qué se hacen cargo los colectivos de periodistas, de qué se hacen cargo o se responsabilizan las empresas de comunicación. Me parece que tiene que ver con eso, con poder dar una discusión sobre reasumir una responsabilidad en relación a la... Un poquito con... Edison. Sí, reconfortado como parte de la organización de esta mesa también plural y tan diversa en cuanto a los enfoques, me parece que hay una cuestión que subyace en todas las intervenciones y tiene que ver con... Y lo decía al final Laura Paula, con qué se hace cargo cada parte, ¿no? Es decir, obviamente los periodistas estamos promoviendo un debate para tener por primera vez un código de referencia, podemos hacer un aporte al asunto, pero por ahí David, creo que Diego también planteaba, bueno, tenemos un techo que tiene que ver con el papel que asumen los propios medios, se están incorporando estas nuevas realidades. Por ahí, y está Rafael, también se puede referir a esto, si bien las declaraciones que leyó creo que, digamos, refieren a una época, a un momento de construcción social y algunas categorías dejan mucho que desear, como ustedes mismos apuntaban, también había algunas cosas que uno puede decir, ni siquiera ahora las están aplicando, hablaba de relevancia, de apostar a... no apostar tanto al entretenimiento sino a la información relevante, por ejemplo, de verificar la información, de no quedarse con una sola fuente, ese tipo de cosas, hoy la verdad que no las vemos a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, en los canales. O sea que, ¿qué posibilidades hay de que este debate, digamos, filtre hacia los operadores hoy reales de los medios de comunicación? Y finalmente, si en esta cuestión de, digamos, de cómo incorporar nuevos estándares y estas nuevas construcciones a los medios de comunicación y al debate público, no nos hacen ver que, en definitiva, la figura de un mediador, de un ombudsman, en fin, de algo que se está discutiendo hoy en el país, no sería un facilitador para que realmente no nos quedáramos siempre en esta cuestión de lamento histórico que tenemos los que trabajamos en temas de comunicación y realmente esto tiene la intención de empezar a cambiar las cosas, de decir, bueno, vamos a hacer una versión autocrítica. También una última referencia y es que estuvimos relevando varios códigos de ética para que nos sirvan de insumo para esto y la verdad que, si bien, como decía ayer Guilherme, la rueda no hay que reinventarla, no hay muchas referencias en los códigos a diversidad, a transversalidad, a género, así que ahí también nos pueden dar una buena mano porque la verdad que si uno revisa los principales temas que abordan este tipo de códigos, bueno, hablan de veracidad, de fuentes, de trabajo profesional, de honor, pero no, de estos últimos temas que ustedes hablan, no. Lidia. No, yo, en relación a cuáles son los límites y por qué entiendo que un ombudsman o una institución es necesaria, en la misma línea que decía Rabinovich y que me parece interesante, quiero plantear un caso concreto. Un caso concreto pasó en el 2007 en el programa Código País que tiene una importante credibilidad dentro de la credibilidad general de la profesionalidad con la que se trabaja. Yo me pregunto ¿cuál profesionalidad hace factible que en el último programa del año ese programa invite a un ser absolutamente secundario en la vida del país, un militar torturador, secuestrador etcétera a hablar en el programa en el último programa del año y no habilite a las víctimas a contestarle. Entonces cuando hablamos de calidad mínima ética si es que existe ahí yo digo alguien le obligó a Ladra a este Aldo Silva a este el otro que ahora no me acuerdo Leza ¿quién le obligó? a ellos a violar tan flagrantemente la mínima ética periodística ya no estoy hablando de ningún otro principio que es porque además estamos hablando de Eduardo Ferro que todo el mundo sabe que además de torturador y de secuestrador es un simple delincuente digo en otros extorsionistas etcétera entonces digo realmente te viene el cuestionamiento y nosotros fuimos no se habilitó era el último programa del año entonces código país no estaba más etcétera y no teníamos ni tampoco recibimos los apoyos suficientes como para hacer una protesta formal porque no tenés a dónde ir a decir ¿qué es esto? o sea en realidad ahí no era nada sutil se le dio la palabra durante 20 minutos a un ser investigado por la justicia que bueno obviamente no se le hará nunca no llegará pero en todo caso me parece que habilitarle los micrófonos sin habilitar el debate me parece que va en contra de la calidad esos son los ejemplos tal vez que él traía que dice bueno pongamos en discusión la necesidad de mecanismos regulatorios o autorregulatorios pero también de control porque si hay un código y nadie controla su aplicación es lo mismo que la nada la última buenos días no sé si lo hicieron ya en el sindicato aunque sea informalmente nosotros hicimos una encuesta en el 2005 que reiteramos el año pasado con más o menos las mismas preguntas pero una que no hicimos el año pasado fue una que aludía a qué tipo de instrumento los periodistas argentinos pensaban que podía marcar este tipo de recomendaciones éticas y no tengo bien los datos después lo podemos revisar o les puedo pasar los resultados de aquella encuesta pero más del 60% sugerían en aquel momento eran más o menos 300 periodistas encuestados en todo el país sugerían que existan códigos de ética digo si no lo hicieron es un buen elemento para justificar también esta encomiable tarea que asumen desde ahora quería dar dos sugerencias nada más porque nos pidieron a los invitados extranjeros que tratemos de aportar justamente nuestra experiencia en la construcción de estos códigos hola hola ahí está quería aportar con respecto al tema de la objetividad una sugerencia que planteaba antes Diego y entendiendo por supuesto la necesidad de ese tipo de debates tanto en la ciencia como también en la opinión pública en los aspectos científicos como en la opinión pública yo sugiero que no meterse en ese tema en esa discusión en ese debate con respecto a la objetividad y nosotros los zanjamos hablando de otros términos que me parecen mucho más relevantes a la hora de evaluar nuestra profesión por ejemplo cuando hablamos de los valores esenciales de la tarea periodística nosotros evitamos en todo momento hablar de la objetividad justamente hablamos de resguardo de independencia tratamiento honesto de la información hablamos de rigor y precisión en el manejo de los datos con el fin de alcanzar una información completa exacta y diversa hablamos de el respeto a los principios democráticos la honestidad el pluralismo y la tolerancia es decir elegimos justamente y fue una discusión lo quiero aclarar fue una discusión muy amplia respecto de esa cuestión de esa disyuntiva entre objetividad y subjetividad y nos parecía justamente que estaba saldada ¿cierto? entonces no tenía sentido volcar una propuesta de esa manera en este código y con respecto a ojo quiero destacar que el uso de estas palabras justamente no es casual hablamos de todo eso porque si pensamos que exactamente lo que dice acá el rigor la precisión el tratamiento honesto y la búsqueda de la independencia y con respecto al tema de las minorías o de los grupos que como recién marcaba Edison no necesariamente se ven reflejados en los códigos en el cuarto punto donde hablamos del respeto por la ciudadanía nosotros marcamos dos artículos en particular decimos que los periodistas solo podrían mencionar cuestiones de religión etnia, nacionalidad orientación sexual discapacidades físicas o psíquicas si ello fuera indispensable para comprender la información y dicha referencia no resultara ofensiva ni discriminatoria y el segundo punto que me gustaría también sugerirles remarcarles invitarlos a que lo piensen es que deben evitarse las generalizaciones que dañan a grupos minoritarios las demarcaciones sexistas las observaciones provocativas y los prejuicios de cualquier tipo este tipo de artículos justamente como ayer contaba Gabriel nuestra idea es someterlos a la consideración no solamente de los periodistas de todo el país en un proceso que estamos haciendo ahora internamente y que vamos a hacer externamente el año que viene sino justamente consultarlo con las organizaciones que más saben de estas cuestiones así que me parece que el camino que ustedes han elegido es el correcto perdón por la extensión y no tu pregunta Daniel bueno dale gracias vamos a un pequeño corte dos segundos porque la verdad estamos repasados y